Hola a todos, mi nombre es Adam Wolf y les traigo un videito muy bueno, como dice el título Energía infinita, obviamente según tus recursos Muy bien, pongamos que usted se colectó carne o se puso a buscar sangre y se quedó sin energía Usted viene aquí a la ciudad de Heidel y habla con Vangelas El vendedor que está aquí rapidito, va a la tienda y le compra vino de calidad Vamos a comprarle unos cuantos, seleccionamos vino de calidad, compramos varios, vamos a comprar 10 Enter, ahora que sí, y como pueden ver mi energía de arriba es 133 de 143 Solo me faltan 10 de energía, tú hablas con él, spameas la R, solamente puedes spamearla 10 veces, pero compraste 10 vinos Ahí utilicé 3 y como pueden ver Bukutun energía nueva, vamos a hacer otro intento Vamos a ver si hay un EPJ por aquí, por el cual yo pueda hablar Vamos a ver el guardito de este de aquí, conversación Solo estoy haciendo esto para gastar Para que vean que así funciona Vamos a ver 127 de energía y 43 143 Volvemos para donde el lo contrario Pangela Y vamos a ver Les digo Cada vino Cada Vino de calidad Te suma 3 de energía Si yo tengo 127 Y quiero llegar a 40 Necesito que se yo 12 No 13 No 15 Necesito 15 Ahí están los 15 Los 15 energidos están ahí Hablamos con Mr.Bangiel otra vez Le damos R Y como pueden ver Energía infinita Esto lo puedes utilizar todo el tiempo Sin cooldown Sin espera El único requisito La única limitación Es tu dinero Si tienes dinero para gastarlo Y necesitas energía Bukutum Ahí lo tienes Espero que este video Les haya ayudado Nos vemos en la próxima ¿Qué es lo que 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 es lo